Cumbia Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero esta es la cumbia del sol Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia danzó El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero esta es la cumbia del sol Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Mínimo criminal Claro No, no Por favor Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero esta es la cumbia del sol Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero esta es la cumbia del sol Ae timbalero baila conmigo este son Todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Ae timbalero baila conmigo este son 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 Ae timbalero baila conmigo este son